Y bienvenidos una tarde más a los directos de Tauro Norte. Hoy contamos con la ganadería Torrealba en nuestros directos, así que nos adentraremos un poco en el campo salmantín. Recordaros que tenéis todas las entrevistas que hemos ido realizando en nuestros directos en nuestro canal de YouTube, que podéis encontrar en la descripción el enlace. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, por aquí. ¿Qué tal por ahí por el campo? Pues la verdad que aquí se lleva menos mal estos confinamientos. Ahí da gusto estar, la verdad. Por lo menos al aire libre. Sí, eso sí. Pues, si te parece, para empezar un poco la entrevista, para la gente que quizás no conozca tanto la ganadería, nos podrías contar un poco la historia de cómo se funda la ganadería. Bueno, nuestra historia ganadera de mis hermanos Javier y mías comienza sobre el año 2003-2004, donde adquirimos el primer hierro en la asociación, con vacas de Martínez Pedrés, que luego cambiamos por vacas de origen Mercedes Pérez Tabernero. Todo ese hierro primario, digamos, que era el de hermano Revesado, luego se ve reforzado por Torrealba en el 2008 con la compra de reses de Torrealta. Y eliminamos lo anterior y a partir de ahí es donde ya hemos, pues, la base de la ganadería es Torrealta. El encaste es Domecq. ¿Por qué elegís este encaste? Bueno, pues, la verdad que el encaste Domecq como tal es un encaste muy abierto, ¿no? Y tiene unas procedencias muy abiertas. Nosotros tenemos vacas incluso que tienen cruces oriundos de Atanasio. Pero, bueno, pues, a lo que nos lleva hoy es a que se denomina todo Domecq, todas estas líneas. Y es cierto que es, pues, bueno, pues, lo que hoy por hoy el toro del año y del siglo 2001. Y actualmente, si no me confundo, conserváis los dos hierros, ¿verdad? Sí. El de hermano Revesado y el de Torrealba. Correcto, conservamos los dos hierros, pero sí que, por ejemplo, en el de hermano Revesado, el año pasado ya no erramos y lo erramos todo con Torrealba. Ajá. ¿Y qué características buscáis en vuestros toros? Bueno, pues, fundamentalmente la bravura, ¿no? La bravura y que sean animales de unas hechuras armónicas, de, pues, ¿cómo es el toro de Lidia? Quizá yo creo que todos tenemos un estereotipo de toro y es el que buscamos en cuanto al comportamiento, pues, eso, que los animales sean y cumplan todos los parámetros de la bravura en cuanto a comitividad, transmisión, humillación, nobleza, etcétera, etcétera. Estamos viendo un poco detrás tuyo la plaza de tientas. Sí. ¿Nos podrías explicar un poco cómo es la finca para la gente que no la conozca? Pues, la finca, la verdad que, a ver, si puedo hacerte una vueltita, pues, ahí, mira. Todo lo que se ve por allí al fondo de aquella colina, pues, es, digamos, la, la, todo por allí, todo por aquí. Eso es el río, el río Yeltes, que viene de Aldehuela de Yeltes, que estaría por allí. Ajá. Iría por allí y nos llevaría hasta Alba de Yeltes, pero, bueno, la ribera, Villa Vieja de Yeltes, Retortillo y demás. Bueno, estos son los corrales de manejo, ahí es donde están los caballos, son los salares, corral de retención. Aquí, pues, tenemos los cercaditos más pequeños, donde se ve un toro ahí al fondo, no sé si llega a ver, que hay un toro apartado. Sí. Y, bueno, pues, ya la placita de tientas. Y enfrente... Bueno, está bastante bien la finca, la verdad. En primavera son todas bonitas, sí. Y luego, pues, este es el patio y, pues, bueno, donde hoy, pues, se ve todavía un poco de actividad, ¿no?, porque el día, como aquí se trabaja todos los días, pero hemos estado moviendo toros y demás y ahora, pues, estaba de nuevo organizando todo. Es bastante grande la finca, por lo que veo, ¿verdad? Sí, bueno, las fincas suelen ser, en estos entornos son muy en extensivo, no son ganaderías intensivas donde todo el ganado está en muy pocas hectáreas, ¿no? Aquí en Salamanca, pues, lo que se estila, vamos, en Salamanca y en gran parte de la ganadería lo que se estila son en extensivo donde, pues, la de esa ocupa el toro, pero también ocupa en la época del cerdo ibérico la montanera, también partidas de vacas mansas. Entonces, bueno, pues, al final, toda la extensión de la finca, pues, la ocupamos con diferentes actividades, diferentes tipos de animales. Bien, así se aprovecha. Exacto. ¿Cómo vivís allí un día a día en la finca? Imagino que ahora no haya cambiado mucho porque, al final, los animales os necesitan todos los días. Exactamente. Al final, el día a día, pues, no ha variado. Madrugamos más o menos sobre las ocho, todos salimos de casa, empezamos a atender los toros, damos la vuelta a todo. Ahora, la mayor parte de los animales, a nosotros los machos, no se les echa de comer, están a hierba. Entonces, pues, revisamos todo, que para el arca de las vacas están paridos, los sementales, todos los lotes, pues, todo eso a diario. Y luego, pues, por las tardes, pues, solemos aprovechar para cambiar toros, para mover, para fundar algún toro que se le ha perdido alguna funda, desparasitar, etcétera, etcétera. ¿Comentas el tema de las fundas? ¿Sois partidarios de las fundas, entonces? En una parte, sí, nosotros siempre fundamos algunos de los toros, sobre todo los toros que son más problemáticos, que se rascan los pitones, que son más inquietos, y, bueno, pues, siempre partes de la camada que tenemos más entre algodones, es así, le ponemos fundas, pues, para evitar las lesiones. Es cierto que hay otra parte que no, ¿no? Que, bueno, pues, asumimos los riesgos, aunque sí soy partidario total de las fundas. Creo que es un avance en las ganaderías enorme, que nos alivia muchísimo en cuanto a bajas. Sí, claro, porque os ayuda a no tener tantas pérdidas, de tener posibles cabezas que os encontréis en el campo, que las tengáis que quitar por accidentes. Exacto, siempre hay peleas, hay, sobre todo ahora en épocas de verano, comienzan unas peleas fuertísimas, y, bueno, y los toros que rascan hacen agujeros, se van deteriorando los pitones, pues, todo eso son bajas, que gracias a las fundas, pues, sientes cierto alivio. Cierto es que con las fundas también pasan accidentes, se parten los pitones, etcétera, etcétera. Pero, bueno, las fundas sí que bajan ese porcentaje en bajas. Sí, al menos lo reducís. Aunque no se quita al 100%, se reduce. Y, en tema ganado, ¿cuántas cabezas tenéis? Pues, en este momento, muchísimas. Porque con la que está cayendo, se hace, se viene todo encima. Pues, mira, aproximadamente ahora mismo en la roblicita hay unas 600 cabezas de ganado. 600 cabezas de ganado compuestas por vacas de vientre, añojos, herales, utreros. Se nos trabó la imagen. Yo no sé a verte si tú, mami, me escucharás, pero nosotros te hemos perdido ahora mismo. Ahora nos has vuelto. A ver. Sí, sí, yo te digo perfecto y te digo como antes. Yo ahora te he recuperado. Sí, sí, sí. Se la había perdido. Que te decía, pues, que hay muchísimas cabezas. Gracias a Dios, la primavera está siendo buena. Ahora, estos días, está haciendo mucho calor y, bueno, está avanzando mucho el pasto, pero la primavera ha sido buena y, entonces, pues, bueno, hemos podido tirar un poquito, paliar un poquito el gasto de alimentación con la hierba. Pero la hierba dentro de un mes, pues, va a estar seca y, entonces, es cuando realmente va a haber que hacer el recorte de cabezas fuerte, ¿no? Porque se viene una enzima bastante importante. ¿Cuál es el coste aproximado que puede llevar una sola cabeza? Más o menos, mantenerla. Mantenerla, más o menos, entre 2 euros, 2,50 en función de lo que hayan valido la paja, el forraje, la temporada. Este año, por ejemplo, pues, el cereal ha bajado ya, la paja va a valer menos dinero, pero, pues, le calculas, pues, eso, unos 2 euros diarios. A un toro que come 5 kilos a 30 céntimos, pues, ya casi se te va un euro y medio en pienso. Más lo que coma de paja y forraje, más gasto de mano de obra y de trabajo, pues, cálculale unos 2 euros diarios. Bueno, es un coste que la gente puede decir, ah, solo son 2 euros, pero 2 euros por 365 días al año... Exacto. Es mucho dinero. Es mucho dinero y, sobre todo, que entre 365 días al año hay muchas bajas, hay medicamentos, hay enfermos que hay que atender y hay, sobre todo, muchos gastos. Mano de obra, gasoil, seguridad social, alimentación, maquinaria... O sea... Toda la gente de la finca y demás, que al final es todo lo que, por detrás, por así decirlo, que no se llega a ver. Efectivamente. Está de cara. Efectivamente. Y te comentaba de ganado, porque tenéis otra parte ahí bastante importante, que les vemos bastante en vuestras redes sociales, con los toros, los perros. Que habéis tenido bastantes camadas. ¿Cómo se llevan los perros con los toros? Con los niños de momento, muy bien. Y ya está aprendiendo, ya sale. Y son fieles compañeros con los toros, con las personas. Aquí tenemos otro dormido. Y, pues, en cualquier sitio, allí tenemos otra. Sí, porque has tenido la camada hace poquito, ¿verdad? Sí, bueno, pues... Yo creo que un mes y medio, una cosa así. Y la verdad que, sobre todo el bodeguero, con el tema toros, el trabajo que hacen es buenísimo. Cuando hay peleas, los separan. Entonces, por eso, siempre hay que ir reponiendo con sabia nueva, que van aprendiendo de los mayores. Y así siempre, pues, tener un poco la cuadra de perros actualizada para todo este tipo de peleas o cosas. Sí, mira, como dicen por aquí, menuda ganadería tienes de perros. Sí. Al final, pues, oye, otra ganadería. Otra ganadería. Pero sí, gracias a esas redes sociales les podemos ver ahí cuando les subes las imágenes con los toros y demás, que es una cosa poco común también, la verdad. Sí, bueno, pues la verdad que tratamos de mostrar en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, La Roblicita. Tratamos de, por decirlo de alguna manera, tener las puertas abiertas de nuestros negocios para que la gente sea partícipe de lo que hacemos, para que vea nuestro día a día, para que tenga y pueda aportar su granito de arena con consejos, con, bueno, pues, con comentarios y siempre, pues, sobre todo eso, mantener el contacto con los aficionados y que, bueno, pues, que conozcan el trabajo y todo lo que aquí hacemos. Alberto, aparte de los tentaderos, ¿cómo preparáis a los toros? Los toros, pues, a partir del mes de enero en un año normal los empezamos a sacar por el corredero. El corredero a ver que el corredero va por aquí. Sí. Todo eso es el corredero y, pues, lo sacamos como dos días a la semana. En principio, en paseo, van trotando, trotando y luego ya la vamos exigiendo un poco más. Sobre todo en eso y en alimentación hay que cuidarlos mucho y hay que, que son atletas que tienen que estar preparados. Hemos podido ver también fotos de haciendo tú el acoso y derribo con tu hermano. ¿Qué se siente al poder estar mano a mano con tu hermana haciendo una tarea así? Pues la verdad que nos compenetramos muy bien, ¿no? Esto ha sido una ilusión tanto suya como mía que hemos conseguido a base de mucho trabajo y la disfrutamos y cada vez que hay cualquier tipo de manejo, acoso y derribo, apartado de corridas, tal y cual, y lo hacemos los dos pues muy compenetrados, ¿no? Y muy felices por haber conseguido, haber tenido pues lo que algún día soñábamos. Ahora un poco decepcionados porque el sueño pues se está convirtiendo un poco en pesadilla con todo este drama que estamos viviendo, pero que creo que tampoco tenemos derecho ni a quejarnos porque ha habido escenarios mucho más más crueles que el que podemos tener nosotros aquí. Cuando hacéis los tentaderos, las cintas, ¿qué autores han pasado por vuestra casa? Pues la verdad que muchos, ¿no? Pero, bueno, los que más repiten o con los que tenemos especial feeling, amistad y permanecen tiempo aquí pues era titular indiscutible el malogrado Iván Fandinho, donde aquí pues pasaba muchísimas temporadas con nosotros y preparaba sus temporadas, tentábamos y demás. Fandí también, Castella viene también dos, tres veces al año como mínimo a estar por aquí una semana o quince días incluso. Quizás son los que más paran. Y, bueno, pues ahora obviamente el novillero al que nosotros apoderamos, Antonio Grande, es el que participa uno de los fijos en las cintas, obviamente. ¿Cómo? Te lo voy a preguntar después, pero bueno, ahora que ha salido, ¿cómo surge la oportunidad de apoderar a Antonio Grande? Que es un novillero que dentro de lo que cabe estaba apuntando bastante de su manera. Sí, la teníamos un poco, no la pista, ¿no? Pero yo lo había visto un par de veces en Tamame, es un pueblo que hay aquí cerquita, lo vi en una novillada y la verdad que el chico me encantó y, bueno, lo apoderaba un amigo mío y yo no se me pasaba ni por la cabeza, ¿no? Ni el plantearme ni el apoderarlo. y, bueno, él rompió con su apoderado ese mismo invierno y a principios del año siguiente me llamó, que había pensado en mí y, bueno, pues me pareció un proyecto diferente, ilusionante y sobre todo que es la confianza que le tengo al como torero, ¿no? Y, bueno, pues haciendo lo que podemos. Bueno, seguro que esta temporada en cuanto pase todo esto irá mucho mejor y poder irse a hacer grandes cosas. Ojalá. Seguro que sí. Además, nosotros, mira, por ejemplo, aquí le hemos tenido dos años seguidos en Santander. Estuvimos en el 2018 y en el 2019 le tuvimos. Sí, el año pasado estuvimos con Zacarías Moreno y pinchó los dos novillos. Si no, el resultado habría sido mejor. Pues sí. Bueno, pero fue dentro de lo que cabe fue una novillada bastante, estuvo bastante bien, la verdad. Sí, 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 sí. Buena novillada y la gente se divirtió y, bueno, pues es lo que consiste, Que la gente se divierta y sobre todo que haya novillada, que es la base que estamos perdiendo. Pues sí, muy importante, la verdad, porque al final son el futuro de la tauromaquia. Exacto. ¿En qué plazas habéis podido lidiar? Pues hemos lidiado en Madrid, hemos lidiado en, pues no sé, Valladolid, León, San Sebastián de los Reyes el año pasado, no sé. Madrid, al final esa plaza que hace unos añitos decías que no pensabais en ella a corto plazo, al final llegó. Bueno, llegó, pero no todavía, no pensamos a corto plazo lo que es una corrida de toros completa, pero sí que siempre todos los años en las camadas hemos tenido algún toro preparado para Madrid que ha estado allí para determinadas corridas por si hiciera falta. El caso de la corrida el domingo de Ramos de Curro Díaz el toro estaba allí preparado y demás, pues en esas en ese aspecto sí, pero corrida completa como tal para hacer una aparición en Madrid como nosotros queríamos, este era el primer año que nos sentíamos preparados y que teníamos animales preparados para Madrid pero desgraciadamente pues como venimos hablando ha pasado este y esto y no vamos a ver el año que viene. Bueno, en el 2021 seguro que no se resiste. Ojalá. ¿Cómo sentiste tú el día del triunfo de ese obrero que Toriego Curro Díaz? Pues fíjate no sé ni cómo explicarlo porque estaba allí en la plaza casualmente fui allí a la plaza y me recuerdo que se lo estaba radiando a mi hermano le estaba diciendo mi hermano venía de viaje de Sevilla y mi hermano se pensaba que lo estaba engañando y le digo y me preguntaba ¿pero eso solo es? Digo no, no de la que le está formando dice que no puede ser le digo que de verdad se me pone la piel de gallina de pensarlo porque fue una emoción ver rugir la plaza de Madrid y ver a ese torerazo de Curro Díaz o sea el toro no fue tal sino es Curro Díaz o sea pero hubo ahí un binomio toro-torero que en cinco minutos nos pusieron a todos de acuerdo y lo pinchó dos o tres veces no recuerdo exactamente pero si lo mata le corta a las dos del tirón muy emocionante muy emocionante la verdad que que es de los días pues que que coges fuerza y oxígeno para seguir trabajando para seguir aquí día a día que decías tú al principio de la entrevista que pues eso que al aire libre que es todo muy bonito pero esto es muy duro aquí hay que estar hay que trabajar muy duro el invierno es durísimo el frío el agua la nieve y aquí hay que estar todos los días haga calor haga frío y sentimos la recompensa de todos esos sacrificios y sobre todo de todas las cosas que nos habían salido mal que por lo menos hubo una que salió bien pues me alegro nos dice por aquí Diego Alcalde hablamos de Mecherito amigo Mecherito Mecherito es un semental un semental que bueno pues tiene cierta afinidad con el humano y se acerca el a comer de la mano y demás y bueno quizá por eso y porque venía de una reata muy buena decidimos dejar como semental lo probamos le echamos unas pocas de vacas y el resultado ha sido los dos primeros machos se lidiaron en Santa María del Mar en Francia y a los dos le dieron la vuelta al ruedo y a partir de ahí ya se convirtió en el toro estrella por el trato con el que tiene con él nosotros y por la descendencia que nos trae para ti por ejemplo consideras que es más importante un indulto o una vuelta al ruedo un indulto un indulto creo que el indulto es la vuelta al ruedo o el toro está muerto y ya el hombre es satisfactorio ¿no? como ganadero pero el indulto es redondo yo prefiero el indulto luego ya el toro valdrá para cubrir o no pero un indulto sí eso ya yo creo que también es lo más pero bueno hay gente que al final lo ve un poco que están ahí entre la espada y la pared de bueno por un lado o por otro nos preguntan por aquí ¿por qué lo llaman algunos almibitar? pues no lo sé me llaman almibitar porque cuando a lo mejor veo torear y me emociono toreando pues me suena o sea lo digo espontáneamente la palabra almíbar oye pues igual un toro indultado ¿qué te quedarías con él? Martinete el toro que nos indultó Novillo Daniel Menes en Riaza y ese fue bastante mejor que que impetuosito el toro de crueldad de Madrid y lo tenemos padreando el toro y ese toro para mí fue un toro perfecto humillación transmisión nobleza duración un toro con armonía pero un toro muy serio quizá ese ha sido el toro o el animal perfecto que tuvimos la suerte que se indultó y tenerlo padreando ahora mismo genial ¿y alguna plaza donde os gustaría lidiar? Salamanca es nuestra tierra y bueno pues yo como como torero como aficionado pues siempre he tenido un amor a la glorieta un amor enorme pero como con Madrid no hemos tenido prisa con Salamanca tampoco y queremos el día pisar Salamanca hemos olvidado Novillos hemos olvidado algún toro suelto en Salamanca pero el día que vayamos con una corrida completa queremos que sea con toda nuestra garantía con todo nuestro querer ¿no? y ese momento se aproxima este por ejemplo este año sería habría sido un año bonito para ir a Salamanca bueno igual a finales de año hay la oportunidad todo habría pasado este año pero bueno bueno quedan unos mesecitos ahí que igual algo se puede apañar aunque sea a final de año igual algo se puede apañar ¿cómo vives un día de festejo? pues ahora no sé cómo lo viviría porque antes sería fumando ahora ha dejado de fumar comiendo pipas o comiendo pipas o muy nervioso lo paso muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal me pongo muy nervioso pues porque es mucha responsabilidad quieres que triunfen los toreros quieres que no pase nada y quieres que todo salga bien ¿no? y al final es el seis toros es el resumen del trabajo de muchos años de mucha selección y es lo que la gente va a ver la suerte una vez va de un lado va del otro pero pero ese es el resumen de tu trabajo de lo que ve la gente ¿no? ¿dirías que lo pasas peor ahora que cuando estabas dentro del ruedo? muchísimo peor pero ni comparación muchísimo peor cuando estás delante o sea cuando obviamente no te juegas la vida que eso es lo más difícil y lo más duro que hay por eso hay que admirar a los toreros a todos los toreros desde el de arriba hasta el de abajo porque todos luchan todos se juegan la vida y la vida es real y la vida se pierde y y eso es admirable entonces digo que lo paso peor como ganadero porque cuando eres torero depende de tus armas de tu capote de tu muleta de tu valor de tu técnica de tu entrenamiento y esto aparte de todo tu trabajo aparte de todo tu entrenamiento de toda tu selección de todos tus conocimientos depende de un ser vivo externo que es el toro que depende del día como se levante actúa como nosotros de una forma o de otra o de otra dices que es valor todos los toreros desde el de más arriba hasta el más abajo yo ahí también te incluiría a ti aunque ya no estés en los ruedos has sido capaz de ponerte delante de un toro y eso ya para siempre queda el valor ese que has tenido de decir voy a dedicarme a ser torero yo creo que también los que os retiráis al final os merecéis igual de valor que los que estáis dentro están dentro de la verdad hombre agradezco tu admiración todo con con la ilusión de cuando uno empieza a querer ser algo en esa profesión en esta profesión pues estar dispuesto a lo que te comentaba anteriormente que es a dejarte a dejarte la vida a dejarte la vida y bueno luego cuando va pasando los años vas viendo todo desde fuera pues sí que le doy mérito a mis compañeros porque están haciendo y hacen algo de lo que yo ahora mismo no tendría valor para hacer y lo admiro muchísimo la verdad que muchísimo muchísimo ya digo que a cualquiera de ellos novilleros matadores son de quitarse la gorra pues sí la verdad ¿tienes alguna manía o superstición? todas ¿qué? todas todas coges el manual de supersticiones y las tengo todas las tengo todas lo paso y pero más antes cuando 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 toreaba pero ahora todavía pero cuando toreaba era todo lo que no sé ahora y admiro admiro a mis compañeros pero también admiro a toda la gente que me apoyó que me rodeó y que me y que me quiso por aguantarme porque estaría inaguantable ah que lo ves desde fuera y dices pero como lo podía hacer ¿no? sí 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 mira dicen por aquí que viva el Perú donde los conocimos y toreamos fonchito le mando un abrazo le conocí hace muchísimos años pues gracias al toro gracias a ser torero él es matador de toros peruano Alfonso de Lima y nos conocimos y hace pues casi 20 años y mantenemos la amistad hoy día también he visto por ahí a Pati Ramírez la campeona le mando un saludo a la campeona de boxeo mexicana que también nos estaba viendo por ahí sí por ahí la he visto que ha comentado algo y Diego Alcalde que ha cogido comba y está ahí y se ríe y todo está que no se pierde una sí sí habéis podido lidiar en Francia ¿has notado mucha diferencia de la lidia allí la afición de allí a la de España? lo que he podido o sea hemos lidiado en Francia en un festival en Santa María del Mar y allí la afición es un poquito más más caliente más 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 como aquí la de España no es tan fría quizá pero si luego por ejemplo en la parte de Bayona Mondemarsan la afición es muy 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 fría muy expectante muy es que me están sacando por ahí los caballos la afición fría y muy respetuosa y si le gusta piden orejas pero creo que durante el transcurso guardan un silencio y un respeto muy 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 bonito nos preguntaron al principio si habíais lidiado por las calles yo he visto que sí que habéis tenido oportunidad ¿dónde habéis tenido oportunidad de hacerlo? pues mira de fecha soy muy malo pero hace dos años tres años lidiamos en la Val d'Uso un toro en la feria de San Vicente creo que es San Vicente Ferrer o algo así un toro muy bueno perezoso que creo que le llegaron a dar un premio al toro más bravo de la temporada por la Val d'Uso o algo así el año pasado lidiamos en Iscar para los amigos de Raíz Taurina el toro Willy era un festejo que hacen ellos que costean ellos que organizan ellos a finales de septiembre y bueno pues sí siempre es parte del mercado y del toro de Lidia que pues bueno pues que tiene que existir y es necesario ¿crees eso que el futuro de la toromaquia quizás esté también un poco en el festejo popular que es donde la gente más se puede empezar a acercar a un toro? esa es la base ¿no? creo que todos yo la primera vez que vi un toro en mi vida o una vaca en mi vida fue corriendo a una calle luego a partir de ahí ya vas definiendo tu afición a la calle a la plaza o ambas cosas pero pero la calle es básica la Corea de Toros es el festejo popular viene del pueblo de la fiesta del pueblo para divertir al pueblo y eso es en la calle eso nace en la calle y de la calle vamos a la plaza entonces creo que que es necesaria tanto una como otra ¿cómo surge la idea de abrir la tienda que tenéis? ¿la tienda de embutido? sí bueno es la que yo conozco no sé si tenéis otra sí bueno seguro el embutido es la digamos la matriz del negocio que heredamos la chacina digamos viene de mis abuelos que fueron carniceros mi padre mi hermano nosotros somos carniceros chacineros jamoneros con una honra y queremos hacer el producto y le ponemos a ese producto la misma ilusión que al toro de lidia y queremos hacerlo igual de bien que al toro de lidia entonces es otra parte de la línea de nuestro trabajo que bueno de hecho se llama también torrealba ¿no? el embutido ibérico es torrealba yo hubiera podido ver por ahí alguna fotillo y la verdad que vamos tiene una pinta pues hay que probarlo que está muy rico cuando tenga la oportunidad lo haré sin duda muy bien ¿qué dirías que es lo peor y lo mejor de ser ganadero? lo peor que te toque vivir momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo que tengas que ver todo ese trabajo de tantos años y ese sacrificio en el cubo de la basura de forma literal sordurísimo lo mejor cuando vives momentos como el de Madrid de Currodías cuando vives momentos como algún animal en Valladolid el año pasado en la novillada y sobre todo cuando ves un torero triunfar con animales de casa eso ya por eso cuanto más grande es el llanto cuando las cosas no salen bien luego pues te reconforta cuando salen bien o cuando salen menos mal pero sobre todo cuando salen bien pero que donde vente bien pues te hace feliz pero te da fuerza para seguir trabajando no para pegar aspavientos para saltar y pensarte que eres el que inventó esto lo que nos sirve cuando salen las cosas bien es para coger oxígeno para seguir trabajando y volver a equivocarnos tras pocas días y cuál dirías que ha sido tu mayor satisfacción como ganadero conseguir la embestida que algún día tuve la osadía de soñar esa embestida con la que con la que soñé hay veces que la la veo cerca esa es mi satisfacción ya la voy notando cerca pero ahora ya quiero cambiar otras muchas cosas ¿sabes? ahora ya quiero seguir pegando vueltas de tuerca y pero es lo bonito de esto ¿y un sueño que te quede por cumplir? sería egoísta si soñara más de lo que de lo feliz que soy tengo a toda mi familia a toda mi gente a toda la gente que quiero sana y salva y y dejo mi deseo se lo concedo a que necesite y lo estoy pasando me ha gustado mucho tu respuesta me parece una respuesta muy correcta bueno Alberto no te voy a robar más tiempo te hemos pillado ahí en las labores y demás no te voy a robar más tiempo agradecerte de parte de todo el equipo de Taveo Norte que nos hayas dedicado este ratito encantado a vuestra disposición invitados quedáis para que vengáis a conocernos y pasar una jornada pues de tentadero o de campo aquí con nosotros pues perfecto muchísimas gracias y seguimos en contacto y ha sido un placer conocerte muy bien un saludo a toda la gente que que nos ha visto y gracias por por fomentar este tipo de de iniciativas que son necesarias para para por lo menos que sigamos vivos pues sí así que por lo menos os conozcan un poco más exacto muy bien muchas gracias un saludo hasta luego adiós y un saludo Gracias.